Muy buenas a todos chavales, como estáis aquí, estamos en un videito nuevo de Anime World Simulator 2 y os cuento que tenemos al nuevo mercader, que aquí lo tenéis en imagen, ha aparecido un pueblo trébol y os tengo que contar porque hay varias preguntas sobre este personaje cada cuanto sale, si sale todos los días, si sale todas las horas, a ver lo expliqué todo eso en el vídeo que hicimos en directo, o sea lo hicimos en el directo de ayer pero aún así saqué unos trocitos del directo, como hago siempre, de los mejores momentos que os lo voy a dejar aquí en la pestañita, entonces quitando esas dudas podemos ir al mercader que en el mismo teleport te lo pone y aquí lo encontramos, es este de aquí, me voy a quitar la montura para que lo veáis bien aquí lo tenéis, con su gorrito para abajo, bueno le damos a hablar, dice entonces buscas poder eh, has venido al lugar correcto, y aquí estamos viendo todo lo que ofrece libritos por 5, una poti por 45, lo de los huevos que nos ofrece el mercader solo por 90 cada uno podemos comprar hasta 3 al día, y aquí hay algo súper especial que es una montura serpiente, vale 160 vale, hay otra cosa que es gratis, que es esta máquina que se llama shiny removal, dice elimina el brillo de un guerrero usando magia oscura vamos a darle a abrir y esta máquina simplemente consiste en que metas un personaje, bueno shiny y ahí es cuando ves que te va a dar 50 libros pero te va a costar 25 piedras o sea, no es gratis, no es gratis, quitarlo el shiny te va a costar 25 piedras y además aparte de eso te va a dar 50 libros y bueno hay varias cosas que se me han quedado en el tintero y obviamente no puedo haceros el vídeo con la imagen del mercader porque ya se ha ido, no va a estar ahí esperándome a que diga todo el contenido a ver, os cuento, como ya habéis visto funciona cuando tú haces el shiny, ¿no? a mí hacer un mítico shiny me cuesta 25, ¿no? y cuando quiero quitarle el shiny me está dando 50 pero claro, me está pidiendo 25 de oro corrupto entonces ahí viene el negocio, ahí viene el negocio puedes hacer un shiny por 25 y quitarle el shiny por 50 es como que te dan 25 fragmentos simplemente porque has pagado 25 de oro corrupto sería como una moneda de cambio yo te doy 25 de oro corrupto pero tú me das el doble bueno el doble, no vamos a contar al principio pero tú me das 25 de estas, es como que estás cambiando están utilizando la tropa shiny como moneda de cambio eso es interesante y por lo que veo aquí, por los chicos que me estáis hablando en el discord desde aquí un saludo a zen barra x dice que, bueno, aparte de que dice que está rotísimo dice que esto no lo he confirmado simplemente es una información que él me da esto no está confirmado, ¿vale? dice si le quitas el shiny con la opción esa de remove shiny a un personaje cualquiera del último mapa te dan shards del último mapa dice un común te da 8 cristales de wallet city dice el poco común te da 16 el raro te da 20 creo el épico te da 25 el legendario no lo sé dice el mítico shiny si le quitas te da 50 fragmentos y recalca, pero claro, necesitas el gol corrupto y aquí está corrigiendo el común 4, el raro 7, el épico 8, el legendario no sabe y el mítico dice que son 50 pero en verdad te está dando 50 perdón, dice que son 25 pero en verdad son 50 dice literal, al día te consigues sin exagerar 500 fragmentos de último mapa a ver, es que si te lo montas bien si te lo montas bien te haces una buena pero claro, tienes que estar farmeando oro corrupto todo el santo día todo el santo día, cada vez que se ponga el modo corrupto tienes que ir al boss sí o sí para hacer el tema del shiny y para hacer el tema de conseguir materiales ilimitados este ya sería otra forma de conseguir materiales ilimitados que por cierto, que si no sabes cuál es la primera forma te lo dejo aquí en la pestañita yo creo que esta forma de conseguir materiales ilimitados es una forma desesperada en la que dices necesito esto ya lo necesito pero ya o sea que ni siquiera te puedes esperar a conseguirlo con los bosses o con la raid o con la dungion o sea, esto es como algo desesperado como que lo quieres para ayer entonces un pequeño resumen sobre la máquina esta es que se puede hacer con shinys que hayas hecho tú que se puede hacer con shinys que te hayas encontrado que no importa si es como un raro, épico, legendario, mítico, secreto o sea, le suda la polla le da igual le pongas el personaje que le pongas igual te va a funcionar entonces mientras tengas oro corrupto esta máquina te va a hacer todo lo que tú quieras y ahora sí que sí chicos con esto termino espero que os haya ayudado el vídeo muchas gracias a ZenX de nuevo por todo el textazo que nos has puesto aquí en el Discord os animo a todos los que me estéis viendo que os unáis a mi server de Discord ya que estamos siempre hablando de este tema y siempre estamos dando nuestros puntos de vista y gracias a su comentario pues la verdad que que he aprendido mucho más de lo que yo sabía porque yo simplemente lo había probado con el mítico y claro, no sabía que con el común y toda esta vaina también se podía así que nada chicos espero leeros en comentarios espero que le deis like y mira, un común brillante por ciento espero que compartáis el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en la próxima chao chau chau